¿Si me alcanzará por el camión de ida? ¿Si me alcanzará por el camión de ida? ¿Si me alcanzará por el camión de ida? Pues si negro yo juego contigo, más hace falta desestesarme un poco ¿Y eso? Nada de mamadas que piensa mi cabeza wey De seguro ya estás pensando que Karen ya está cogiendo con otro wey en Guadalajara Y si eh Óyense a la verga, déjenme jugar pendejos ¿Y ahora este negro qué le pasó wey? No sé, ya sabes cómo es de pinche raro Necesitas unas putas amigo ¿Qué? Necesitas unas putas y ahora No digas tonterías wey ¿Con qué dignidad me voy a ir a parar un putero si tengo novia cabrón? Pues con la misma dignidad con la que te la estás jalando ahorita mientras lloras Ah ya déjame en paz cabrón Es que Daniel entiende que tú lo que necesitas es coger ¿Y por qué verga? Si, ¿por qué wey? Negros pendejo, ¿qué no te acuerdas que estos weyes antes de grabar cogían, antes de comer cogían, después de comer cogían y hasta cagando cogían? Si, lo recuerdo muy bien ¿Qué es lo que hicieron tú y Karen al negro? No digas mamadas, el negro está pendejo, ese wey se cree Romeo Santos cabrón Pero ese es el punto Eduardo, necesitas una vagina Que no necesito nada ¡Que sí la necesito! ¡Que no! ¡Que sí! Espérense, yo tengo la solución Le enseñaremos a crear una magnífica vagina en lata low cost para los tiempos de crisis que corren Necesitaremos estropajos, usados mejor, está bien reciclar, el mundo te lo agradecerá Ojo, no muy usado si no queremos coger hongos en la polla ¡Hagámoslo! 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 Vas, pruébalo Yo no voy a probar eso, no me jodas ¡Pruébalo! ¡No lo voy a probar, güey! ¡No lo voy a probar! ¡China! ¡No! ¡Vámonos, negros! Ya me cansé de ayudar a este pendejo ¡No lo voy a probar! No me la estoy jalando mientras lloro, idiota Eso es algo peor Algo peor, muy peor ¿Ya te dejó, Karen? No, idiota Lo que pasa es que por andar probando la porquería que ustedes hicieron Por andársela metiendo todos los días Ahí, día tras día, tras día, tras noche, tras noche Ahí dándole duro Pues ni peces se quedó ahí adentro Ya subió Verga, si es cierto ¿A poco así son las vergas? Parece que sí Sí, era así Y era mía Y de Karen también Ahora díganme ¿Qué verga voy a hacer sin verga? Tranquilo, tranquilo Tengo tu solución ¿Cuál? Pues busquemos en Facebook un video de cómo hacer una brega casera Y bueno, amiguitos punks Esperamos que les haya gustado este video Si le gustó Si le gustó, parce Si le gustó, parce Regálenos un like Compártelo con su amigo Para que este video llegue más lejos Llegamos más arriba Para que Freak Show, parce, marica Seamos los líderes Los líderes Los líderes Los líderes Los líderes Los influencers Ahora vamos a hablar como españoles Así que ¿Cómo hablo, españoles? Pues este Hablan como que Mejor hablemos como mexicanos Chinga, tú malo Y si le gustan estos sketches, amiguitos punks Compártanos Porque lleguemos a los créditos Sí, ya casi Los sketches son los chingones Y también no olviden Que si quieren que les mandemos saluditos Vayan a la publicación de Facebook en Freak Show Y también a nuestro Twitter Que es Freak Show Y compartan la publicación del video Y así Nos aparecen en la Compartir la madre Nos aparecen en la lista de Los que compartieron Y ya les vamos a mandar saludos Sí, pero que esté público Porque si no lo ponen público No nos podemos ver Y luego están mamando Ay, mis saludos no me lo mandaron Ya lo compartí Pero lo debo haber compartido como amigos Son amigos Y no, tiene que estar público Exactamente Les mandamos saludos Le mandamos saludos a Brenda B A Juan Martínez A Adolf Gremori A Eric Tadeo A Ani Vásquez Johnny Ángel Corona A Aldo Rodríguez González González A Isai Kingsman A Isai Kingsman A Abby Guy FN A Diana Robles A Ángel RM A Kim Gasca A Ea Victoria A Luis Flores A Mitsuki Yuki Junkuk A Mendoza Flores Juliet A Lino Fernando Gómez A Gio XD A Juan Carlos Rica Rocha A Jonathan Albert Johanna Reynoso A Dari Paez A Brandon Medina A Cecia Ríos A Omar Peña Electro Boy A William Altamirano A Charmander X3 Crack A Charly XD A Javier Rodríguez A Crickse A Crickse A Cristian Pilko A Mika BGJ A Noelia Cactus A Isa A Kalino Fer A Holesty Gamer Pro A Getsemaní Quiroz A Annie Young A Serge Carrillo A Charly Hernández Ruiz A Perla A Laura de Lataquitos Julián Barriga A A Javier PDC A Mauricio Gómez A Paco Mandragón A Abel Fonte Acosta A Enrique Flores Luz Stipe Plus Ben Vázquez Josep J.R Luis Anastasio A Víctor de León A César Alborosí Yuri Jesús Israel Velasco Farley Karoroji Blanca José Luis Martínez Aaron García Jonathan Colín Daniela Y A YASMOUKELEIVA A todos ellos Les mandamos en la cola Nos vemos en el video del jueves donde ya va a salir cabrón putos de mierda y me tienen hasta la madre cuando cuando no va a regresar nunca A ver su clon A ver su es una muñeca simple nos vemos en el video del jueves amiguitos por los nos vemos en la cola gracias por todo su apoyo quiero decirles también por tanto los amiguitos ¿puedes antes de irnos? ok está pendejo ya déjalas eso pasa cuando inhalas mucha cocaína oye no que la despedida nos íbamos a pagar el jueves nos vemos en la cola adiós ya cocaína ya déjalo chau chau